Bienvenidos a la sesión número 73 de la Comisión de Desarrollo Económico y Obras Públicas. Vamos a hacer la verificación del coro. La sesión número 74 de la Comisión de Desarrollo Económico y Obras Públicas. La sesión número 74 de la Comisión de Desarrollo Económico y Obras Públicas. La sesión número 74 de la Comisión de Desarrollo Económico y Obras Públicas. La sesión número 74 de la Comisión de Desarrollo Económico y Obras Públicas. La sesión número 74 de la Comisión de Desarrollo Económico y Obras Públicas. La sesión número 74 de la Comisión de Desarrollo Económico y Obras Públicas. La sesión número 85 de la Comisión de Desarrollo Económico y Obras Públicas. Gracias. 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 Dentro de lo más importante, yo en estos días básicamente fui a recorrer todo el colector, todo el colector desde arriba hasta abajo y con impresiones y detalles. Hay más fraccionamientos que se han estado incorporando básicamente, entre esos está en nuestra hacienda de cupotes y a un lado está un fraccionamiento que se llama hacienda del agua que también ya está conectado y ya tiene cierta parte habitacional. Más hacia adelante está la zona de la preparatoria, la preparatoria regional y los dos fraccionamientos que se encuentran ahí que obviamente se van a conectar a esa misma zona y por la parte posterior hay un fraccionamiento nuevo a un costado que también es de la ribera que también se va a conectar una cierta parte de lo que viene siendo a ese colector. Este, los fraccionamientos, no sé bien cómo se manejara el fraccionamiento que está propios, lo más del real, pero que está en el jalanteño. No sé si ese está conectado directamente ahí, que se conecte por la parte de lo más del real o que se conecte al otro colector, pero por lo regular creo y quiero llegar a entender que está conectado ahí. Las otras partes que están ahí es el circuito San Luché, el circuito Chambutepec, las empresas ahí internas, el fraccionamiento colonial, los barcas francesas, campos heliceros, postes de la primavera, Valle Real, Prados del Valle, Residencial Hacienda, y algo que sí que son más que un fraccionamiento, es una zona más del contrario que se están conectando varias de las empresas, o quiero llegar a entender que están conectadas de las empresas que están al costado de la carretera. Esa es la importancia de ese colector. más que nada aquí es la fuente, o sea, el colector es un colector básicamente de al resto de cemento, porque nosotros no lo hacemos, pero los restos son colectores viejos, pero siento que ya voy a recorrer lo consecutivo y el problema más, o sea, los detalles vienen desde la, donde están más marcados es desde la carretera, la cruz, hacia adelante. Es donde está bastante bien. Incluso hay una rejilla, en, en, como comentario, una rejilla ahí en el, en, en la entrada de, para entrar a la preparatoria, pero para entrar como el fraccionamiento básicamente, y esa parte está destapada, por donde pasa lo que es el agua, la luz, o sea, las aguas negras, está destapada. Entonces, en esta línea es un automático, donde va a sacar la luz y va poniendo el tubo, no sé dónde viene ese conente, porque no lo pude checar, pero ese, ese, o sea, el tubo básicamente es un poco, o más que nada, va a llegar un tiempo en que va a ser más o por el, la zona está, este, para poderse trabajar, ahorita, a más a futuro, y lo que va a hacer es que, como la parte de la población se está desviendo hacia aquella zona, obvio que van a empezar a tratar de fraccionar más, y lo que va a hacer es que va a ser todavía más complicado para que puedan ser cuidadosos de agua. Por eso es por lo que se pide, no se solicita, y para que haya menos contaminación, lo que viene siendo la rienda. Porque varios, eh, varios de los fraccionamientos, yo asistí a, hacía tiempo un miembro de Ciudadanos, y todos teníamos la misma problemática donde decíamos que queríamos que nos salga menos de, donde sinceramente es mucho más costoso, y el problema básicamente no es el río, es el problema. Bueno, primero una disculpa, no nos presentaría a quienes estamos en el... Ni a ellos, a todos una disculpa, primero es que si gustan presentarse a ustedes, mi nombre es José Luis Capona, presidente de Coronas de Comarcas. Mi nombre es Julita Reaga, secretaria del Comité de Aile de Comarcas. Gracias, que creo, pues, ustedes están haciendo en constante comunicación con Santiago, que él, pues, lo conoce perfectamente, y quiero presentarles a los demás, quienes integramos la Comisión de Desarrollo Económico de las Públicas, son el regidor Alejandro, la licenciada Araceli, la regidora Rosa Adriana, el regidor Roberto, su servidor, y el regidor Francisco. Nos acomete a la regidora Mari, quien es presidenta de Ecología. Sí, está el director Díaz Tepa, Francisco, el viaje del ramo 33, Toño Arias, junto con Honorio, que es un equipo, el licenciado Alejandro Solano, dependida de tránsito, y el arquitecto Adolfo Camarena, de Obras Públicas. Entonces, bueno, estamos aquí, todas las partes, para escuchar la propuesta y tratar de darles una solución inseguida. ¿Sí? Bueno, pues, habíamos platicado ya nosotros un poco, pero quería escuchar, Francisco, tu opinión, me parece muy bien planteada al respecto. Ok, bueno, primero, vamos a ir a todos. Gracias. Pero, como si hubo muchas comunicaciones también acá con José Luis. Sí. El colector, sí, es un colector de estos cementos, que es concreto, prácticamente. Esos colectores son borrosos con naturaleza. Aunque estén bien diseñados, aunque estén bien trabajados, te crean una conocida con naturaleza y una humedad hacia afuera. Hay parte que sí, el fútbol está expuesto, ¿sí es cierto? La obra la hizo, que también es cierto que la obra, ese colector no hizo la Comisión Estatal de la Obra, no lo hizo el municipio, no lo hizo Marqueta, no. Fue obra del Estado, que de hecho, hay una auditoría en esa obra. No sé por qué. Me fueron a visitar, que venían a revisar la obra. No sé qué pasaría. ¿De cuánto era esto en sí? Me imagino que es como dos mil o dos. No es tan viejo el tramo que vienen a auditar. No sé cuántos kilómetros, no me han dado información. No más bien ellos no terminan a auditar. Alguien que conociera el tramo y ellos estarían... Pero como ya era alguien que conociera el tramo, fue el dos mil o no sé, todo el tramo. No. No sé cuánto es. Es que sí, como ese concurso lo hacen ellos, lo elaboran ellos, lo ejecutan y todo, nosotros no nos llegan a la obra. Ellos dan la obra. Ellos hacen todo. Nosotros no hacen nada. Simplemente reciben la obra. Entonces, sí es cierto que el club está expuesto aquí, y que lo hemos estado reparando también, ¿sí es cierto? Donde está expuesto, que se rompen, o sea, ahí está roto, va. ¿Y con qué los sellas? Es como con él, ¿no? Es material del mismo. Hay partes que se le han metido peores en algunas ocasiones, donde un día haces una liga entre uno y otro, pero la unión es igual, no tiene un material con el otro. Y por más que quieras dejarlo del pie, no lo vas a dejar. Siempre va a haber una posibilidad de una, y alguna fuga ligera que no puedas ver. El tubo ahorita trabaja un 50% de cómo está. Que va a haber crecimiento, y si no, va a haber sí, y no lo podemos hacer nada. También. Eso no lo podemos hacer. El tubo ahorita un 50%. Cuando se complementa, se desurbanice toda la zona de la cuenca, el tubo no va a ser suficiente, también es cierto. Eso también es cierto. Pero ahorita va a 50%, o sea, si traemos un margen de agotipamiento, ¿tú lo has dado? Ahorita, sí. La capacidad del tubo, sí. La capacidad del tubo, sí. En temporales no nos da, porque el sistema constructivo que tenemos, no están por aguas separadas. El sistema constructivo es combinado, hay mucha agua, podría haberse incluso con unas casas. Están colocados en la máquina. ¿Las azoteas? Eso, ¿cómo lo podemos contar nosotros? No puedo hacerlo. Y si, de ido a los 50%, se mueve a los 80, 90, lo haces. En algunos puntos, donde la topografía no da la velocidad del tubo, es cuando se trabaja muy bien. Se carga la línea, y es cuando te provoca el destapado de mandadillas, las rugas en la presión del tubo, y tampoco te trabaja la presión. Es un tubo para trabajar. No han tubo lleno, se pierde el tubo. Las características del tubo son esas, y por eso es el más económico, y por eso, en su momento, se decidió que lo hicieron de esa manera, por su recurso, por lo que hayan decidido. No salió a ese tubo. Entonces, en preámbulo es ese. Lo que sí, para trabajarlo, ahorita estamos haciendo un levantamiento diagnóstico real de cuál es la zona más dañada, a ver cuánto, cuánto terreno, o, cuál longitud, es la que ya es urgente, también. Incluso está, parte sobre el alroyo, no sobre el hombro. Eso sí es cierto, por ejemplo. Pues cuando corre la velocidad, por más que le pongan en el hombro, lo va a volver a esconder. Lo que pasa en el rato, lo que pasa en todos los hombro, los drenajes antiguos, eso no es sucediendo. Y la velocidad del agua, el agua es la que más nos hace falta, el agua es la que más nos hace falta, es la realidad. Y la velocidad es la que nos hace falta. Entonces, para controlarlo, cada temporante, no necesita que por algo que por algo que va. En secas no tenemos broncas. ¿Qué broncas tenemos en olores? Como es una zona también, que hay encharcamientos, el mismo material agránico que produce ese olor. A veces no es drenaje, a veces no es drenaje, a veces no es drenaje. ¿Cómo puedes demostrarlo? Esa persona muestra y la analiza, a ver si no trae, es fecal. O si nada más es material agránico de descomposición, que son plantas, o incluso insectos, o algún animal, algún contaminante, no sabemos desde cuándo esté, y el agua se contamina. El agua es muy sensible de contaminar con la gente. Entonces, ese es el preámbulo. El análisis que habíamos hecho es manejado por medio del rango del recurso. Ya sería muy común manejar el recurso, de dónde sacarlos, por ramo, por obras, o partes. Ese es el análisis, de dónde va a salir. ¿Cuál es el problema en concreto, con este diagnóstico que nos hace muy claro el director de Estepa? ¿Cuál es el problema en concreto que ustedes viven ahí en la colombia? O sea, ya me hablaste todo el tubo, todo el colector, el problema como viene desde arriba, pero ¿cuál es el problema más grave que tienen ustedes como colombia? ¿Eso es lo que comentó Plan? La contaminación, lo que tiene ese intervío. En la parte de marcas francesas, en el momento que hay dentro del río, el río tiene una desviación, hace una parte así. Eso hace que el mismo, la misma agua, el sucaudal no corra. Si no choque, se hace un ramolino y se estanque. Entonces, en automático, hay ahorita incluso, lo guía apenas, hace una semana. La misma aventura que tuvo, se tuvo que estar cerca de Chapultepec. La mayoría de las personas de Chapultepec dicen, en automático, es que, bueno, eso es lo que comentaba mucha gente, que Chapultepec avienta sus desechos al rey, por lo que parecía, como algo. Entonces, cuando me empiezo a dedicar a este tubo, básicamente me di cuenta que, todos los registros, y hay muy pocos registros, porque cada uno de los, cada uno de los, cada uno de los, cada uno de los, tiene que ser un registro, que es el que les pide los horones, en automático. Este tubo, tiene ciertos registros, o sea, si yo conté un promedio de unos 20 registros, o sea, en un campo abierto, es poco, porque el tubo va por la parte de abajo, o sea, no va a un tramo, a una parte alta, sino va por la parte de abajo. O sea, tiene mucha pierna en la parte donde, como no pasa. Incluso en la parte de lo más real, que también tenían ese mismo problema, y los uno venían, porque sigue el olor del vino, pero básicamente, esto es por contaminación. ¿De dónde viene? No lo sé, pero hay muchas aventuras. Hay registros en los que tú ves el registro, o sea, no sé cómo se le llama, pero es un registro que sale hasta arriba, tiene su sello, que va por ese mismo conductor, y está craqueado completamente. En la parte, por ejemplo, de Hacienda del Agua, hay una caída de agua, porque, hay una parte que ellos hicieron, donde empieza este río, este río lleva, hicieron ellos como, además, una parte del río, pero hay una caída, donde por el lugar tiene, una corrida de agua, demasiado, en la parte de, de Hacienda del Agua. El último registro en automático, tiene una parte de separación, quiere decir, que tiene filtración de agua. en una tormenta, básicamente, no sé, imagínese, básicamente, que pueda entrar, a ese, a ese registro, demasiado, agua, automático, va a sacar la que ya vi. Hice un, un puro video, de un registro que vi, antes, en el que se conecta, de Hacienda del Agua, a Hacienda del Agua, y en automático, te escuchas, la corrida de agua, porque tiene demasiada corrida, porque, en la anteriormente, con la anterioridad, este tubo, llevaba, todas las aguas residuales, desde, bocotes de arriba, este, bocotes de abajo, y Hacienda, bocotes, o sea, toda esa parte de allá, estaba conectada con nosotros. Ajá. Ahora ya se hizo, o es, no se está procesos, se estuvieron haciendo, el otro colector, que, que va cerca a la carretera, ¿no? Pero, básicamente, la parte de esa zona, tiene una cometa, que es donde, casi todo, o sea, por nivel, por referencia, vas a tener, un hijo mexicano. Entonces, en automático, todo, o sea, si hay personas, por ejemplo, hay un cuyano, que no se trabaje, y las personas lleguen a estar en su casa, en automático, te va a disparar, porque no va a estar haciendo desbaños, en otro lado, sino en su casa, y estar trabajando al lado. Entonces, en automático, se disparan hacia esa parte, ¿sí? Y hay demasiadas casas, si el tubo sigue siendo limpio. Tiene, más o menos, contentado, un 50%, pero eso, bueno, eso no es contemplado, con todo lo que son las aguas, que tienen filtración. Yo, porque lo vi, eso trae un compósito, de la parte de la zona, y les decía esto, ya está igual, el crimen, que estás viendo, para que, ese detalle, el registro, que no está, en el lugar, cuando las aguas, que tienen, que estén perdiendo ese registro, automático, va a sacar, y va a contaminar el tiempo. Por ende, entonces, eso te crea, tantos mosquitos, que son una parte, por ejemplo, hay partes, donde el nervio, está, exagerado, los músculos, los músculos, y vivir en una zona así, por un momento, todo eso lo recomiendo, porque, siempre que están en su casa, y están, engenejando tantos mosquitos, el olor, o sea, como lo comentaba yo, con la, este, María del Sur, ella me lo, me lo comentó, abiertamente, y por decir, vivir ahí, pues, es difícil, o sea, yo quiero que, lo tengan en cuenta, porque, es un ejemplo, es ahora, yo no sé, bien, cuándo se generó, es ahora, ese colector, pero, por conocimiento, o por parte, de que hay algunas personas, que me pasaban, parte de su conocimiento, anteriormente, ese colector, directamente, al río, o sea, era una, vestigencia, durante, ese fraccionamiento, aproximadamente, pues, que tenga, como 30 años, desde cuando empezaron, o sea, desde cuando empezaron, a fraccionar la gente, y básicamente, este, la idea es, darle una solución, en general, lo que es este detalle, que por medio de ustedes, este, tomen una decisión, o sea, como yo le decía, al platicar con Francisco, el problema no es que se haga, ahorita, y tome en concreto, no, pero que si lo tomen en cuenta, y que si se tomen, a cuantos etapas, a cuantos detalles, a que se, por ejemplo, si lo hizo, por ejemplo, el organismo estatal, para, también para ellos, es importante, porque las contaminaciones, hacia lo que son los ríos, sobre que les va a pegar, a ellos, porque hay, ya tienen casos, por ejemplo, en Guadalajara, donde las aguas, se llegan, después de Guadalajara, ya vienen contaminadas, hasta para que las tengan que, dárselas, a la gente, como agua, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues tener algo, que también, y posiblemente, se pueda tener una dificultad, hacer lo que nos da a nosotros. Eso es lo que quiero decir. Gracias. ¿Alguien tiene algún, una pregunta, o comentario? Yo creo que el punto está claro, ¿sí? Entonces, bueno, si no hay ninguna observación, pues les agradecemos, eh, nosotros ya, cogeremos el punto, de manera, eh, técnica y presupuestal. Técnica, sí. Entonces, comentarles, yo, aquí un presupuesto, porque también, más o menos, en una, en un diagnóstico aproximado, no sé el diámetro del tubo, pero yo lo saqué, sin descuentos, sin detalles, muchas de las veces, me decían, como comentaban, es muy claro, porque también, yo hice, algunos presupuestos, que son dos, no sé si, comentárselos, básicamente, algo rápido, es un, es una teoría, que yo, más o menos, chequé, son, cuarenta tubos, de veinte pulgadas, este, para ese colector, el costo aproximado, que me dieron, era de seis mil pesos, son doscientos cuarenta mil pesos, cuarenta tés, para, para que sean cuarenta registros, este, no me acuerdo bien el costo, porque no sé, pero son, doscientos ochenta mil pesos, estos cuarenta tés, cuarenta tubos, normales, de veinte pulgadas, estamos hablando de, de una, de una, de un, de serie veinte, no de serie veinticinco, en las tés, y los cuarenta, los dulces de serie veinticinco, pero los que son los tubos, son de serie veinte, son más grandes, son más costosos, es un presupuesto, de tres millones, ciento ochenta mil mil pesos, cincuenta galones, de un producto, que se llama, es un lubricante, ese lubricante, se puede cambiar, por lo que viene siendo, manteca, o aceite vegetal, algo así, este, sale aproximadamente, treinta mil, cincocientos cincuenta pesos, en la parte de, hacerse veinte pulgadas, con un aproximado, en el presupuesto, el Apareco y el enlace, y todo, es, son tres millones, nuece ochenta y cinco, mil, trescientos cincuenta pesos, si, en la parte de, diezante pulgadas, que hay bredas, que es más grande, que el lo mismo, de serie veinte, son cuarenta tubos, son seis mil pesos, cuarenta tés, son cinco, cinco, presenta y ochenta pesos, y cuarenta tubos, cincocientos cincuenta pesos. 500 tubos, que es más o menos el kilómetro aproximado de 3 kilómetros, de la Colosia hacia adelante son 3.2 kilómetros aproximadamente, estamos hablando de 1.968.000 pesos, y los 50 garrones, que serían de lubricante, 30.750 pesos, estamos hablando de 2.369.670 pesos, más aparte lo que puede llevar y por obvio, lo que se puede hacer de mano mía para y con lo demás. Es un impuesto aproximado, por ende desagradezco que nos hayan tomado falta, que no es fácil, pero ya hay impuesto desde terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 No, Mari, pero a ver, por eso, que me digan eso, que no me abren del colector, que suelta esta la historia. Yo pienso que aquí lo que he dicho, lo que le está molestando, lo que le está afectando, es lo que está pasando. Cuando ya se desemboca el río, lo tienen ahí, es que les desemboca donde está en esta parte del río. A lo mejor sería alargar un poquito más del colector, alargar un poquito y para que se desemboque más delante todo un poco del colector. A ver, Pancho, ¿cuál es la solución ahí? Al programa de contaminación, ¿qué quieren tener? ¿Qué es ese el programa? Ya habíamos platicado, ¿se acuerdan? Sí. A ver, pues echa el capítulo y se agua, y se vea la contaminación. Porque es un poco de contaminación. Es un olor horrible, es un óseo. Dentro de la casa de habitación, con puertas y con ventanas cerradas, venen. O sea, no está para sobrevivir. Yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Y los pensionadores? El adictamiento, ¿qué es lo que les pide exactamente? Pues, afortunadamente, este es algo de donde los pensionadores están funcionando. Hay algo que hacer con ellos, hay que hacer, ¿no? Hay que hacer con ellos. 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 Si, o como es la cara de esa cara de esta, ¿no? Hay que hacer con ellos. 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 ¿Estás bien? No, ven. Aquí. Esa es la última solución, porque fue alguna fuga, fue alguna fuga y si eso no debe de haber, que los registros, esos registros están cuarteados, está bien, el agua corre por el tubo, no corre por el registro, no tiene por qué salir por la cuarteada. Se guarden porque están a intemperio, y es un crédito, con todo lo que está aquí no se va a dar, que va a estar afirma, porque tiene que tener a estiadores, porque este produce, el gaso vírico es el que te hace posibilidad, tiene que tenerlas, que estén bien diseñados, estén mal diseñados por el color, porque eso no lo hacemos, porque no lo hacemos nosotros, que tenemos que reparar lo que está expuesto, no lo estamos reparando normalmente, pero se daña cada vez, cada vez siempre hay una fuga, o sea, si está mal estado, porque ese colector no es para eso, y vemos donde está instalado, en el río, en el chelai, no lo subieron arriba del hombro, no donde estaban decidiendo el alcohol, debería haber estado arriba, no en el palento, entonces hay partes, se la lleva la ovulación y más, instalamos el tubo y rellenaron, entonces se rellenan, ¿qué es como la acción? se lleva, se lleva, hay posibilidad, pero en el fraccionamiento hay, ¿qué es todo en fraccionamiento? ¿Qué haces? ¿Uno es el centro del comité de comarcas transversos, no? No tiene, no tiene los cerros de la base de char, hay un char, porque no tiene dos cerros de recodos, no tiene dos cerros de recodos, llega un momento donde llega la, el nivel del agua tiene un charquite, y en el caso de Incalotos, 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 y esa agua es un caro, ¿no? ¿Hace tiempo lleva agua natural, o natural? ¿Todo en el caso de Incalotos? 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 Sí, entiende, pero es por descargas o por peleros? Es pelero, hay un pelero que no hace agua, y pasa... Y ahí pasa por abajo el agua, o sea, ya está entubado ahí esa parte, lo que pasa por arriba es agua de tormenta. Sí. ¿Y la deuda? ¿Cuándo ves que ven? Yo una fruga. Ahora sí entiendo bien. Hay un pelero que pasa esa gente haciendo un poco de sus objetos, es cierto, es un pelero. Es un pelero natural. ¿Podemos ir al horario? El horario ahí está. Y el canal que se hizo, que se dejó, fue para eso. Porque el agua, todo ese área que se bombardea esa siena de la porta, se cae. Hacemos un bombeo para cruzar la autopista, los que tienen conocimiento. La hacienda Popote, es el lado poniente, no tiene coletor, no tiene nada. Si se descargara directamente, va la autopista. Entonces ahí está un cárcamo donde se bombea para... Es el único bombeo de la marquita que pasa. Todo el municipio. De ahí, desde allá viene el motilicuelo. Entonces, ¿de cuándo existe Popote, zonas circulares, todo eso? Es decir, mamá, 40 años. ¿Qué hubo? Esa furia es una descarga. Entonces, es el encharcamiento de oro, lo que están provocando los moscos y el árbol. Yo he visto, en tiempo normal, hay vidas. La furia acuática, que son seres vivos con 16 contaminaciones en su vida. Y aparte, donde hay una furia acuática, es un depredador natural, que se te va a contrapestar el desarrollo del limón. Si la hay, por ejemplo. 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 Porque hay un vendedor que hace exactamente hogar con el puente de la López Mateos o con el árbol. ¿Qué se puede? ¿Con este caos porque cura más rápido? ¿Bajar los requisitos de servicio? Ahí. ¿Ester packaging? Sí se puede. Sí se puede. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Ampliar el caos? No lo puedes ampliar, las casas están bien. ¿Las casas están a 2 metros o a 3 metros? Pues eso está. ¿Cuál será? ¿Estos tormentos que hubo? ¿Hubo dos bromas fuertes? ¿Este es el agua? ¿No se canso subir? ¿El agua? ¿Dónde tenías fotos ahorita? ¿Dónde tenías fotos ahorita? ¿Dónde tenías fotos ahorita? ¿Dónde tenías fotos ahorita? Estuvo así. Y a velocidad a la que va ahí es muy fuerte. Pero como hace... Tampoco rápido por los recopos que te provoca esas oleámenes. Las construcciones no regas inventaron los límites del napa. ahí no hay ninguna estructura ¿estructura? o sea, no se ve lineal, no se ve tiene 40 años cuando se empezó a cobrar ahí se cobró sobre el río ahorita estaba preguntando a Adolfo a lo que yo me acuerdo ese personaje se regularizó por ahí, ¿no? ¿se regularizó por ahí? apenas ¿cuántos años tenía? y si hablamos de posibilidades esa parte de las marcas y quitar los charcos manejar a nivel pero con un concreto ciclojo y seguir relojando el colecto y el colector, recoprir el paráquil o sea, las palabras darle piso al arroyo esa zona, piso, por el mundo el mundo no es cobrir el piso y no es caro es a nivel del arroyo abajo de todos los pueblos eso le da la velocidad para la velocidad y que no te desazone dejarla lo que no se cuando se le dansen lo que 누나 y que ambas la스가 y le da a la best зак total y le da a los cuadrados a y que medio uno y de esosettos a dos mil ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Meterles todo lo que descubre el...? ¿Y dos millones están por el torno? ¿No? ¿Por el torno? ¿Dos millones de pesos? ¿Le cuesta hacer casi 12 millones? ¿12? ¿12? ¿Aquí de quién eres? ¿Hazlo va a cortar? ¿Tu más holding? ¿La mando en la wazona? ¿Ylett Sekarles? ¿La mando de wazona? ¿Y nadie? ¿Cuáles tendrán en 20 o 26 millones? ¿Qué pasa si aquí lo Better No mismos... Es el caso de conocer los puertos, he hecho su puertos, si siquiera el Tabá � ang Dog o es su tratamento né? pero aquí para ser práctico es la solución del fraccionamiento donde él vive entonces si la solución de fraccionamiento donde él vive es un millón de pesos hay un millón de aquí va a ser mucho nada más si se va entonces habría que hacer una solución pero hecha por parte de los ángeles yo creo que eso son ganas porque como están viviendo la mayoría de los viviendos no son miles o sea son gente de clase media media, media es arriba pues ese es el planteamiento o sea hacerles burrar no se sienten por hacer algo 100 niños nos vamos si pudieras seguir lo que sí podría ser pero no contamos con esa presupuesta no, no, pero es que le metieran es que le metieran 60 para ver esa propuesta de que aporten a mí me fares excelentes a mí me fares excelentes el mundo podría que se hiciera un proyecto con una posibilidad de hacer esto es lo que se puede hacer cuesta tanto porque incluso corremos el riesgo que si no está consensada la solución con ellos no les va a gustar no van a quedar tendría que haber un convencimiento incluso técnico de lo que se va a hacer y a la mitad no es que se vaya a hacer un colector porque esa no es la solución y tampoco es el problema como vecinos de marcas no es bronca de origen es una solución como si el colector da una solución general en todo el sector de la ciudad no van a estar entonces yo creo que armar el proyecto con presupuesto y decirles esto es lo que se puede hacer cuantos años yo creo que podría yo sí creo porque con las personas que me han llamado y que he estado visitando si son mujeres que tienen posibilidad y por el hecho de que sí no se imagina a ver no permite les deba el director de esta fue y luego la licenciada eso es lo que iba a decir vamos a ver en un proyecto que se supone ahorita se lo estoy haciendo a la derecha porque me estoy preguntando claro programar un proyecto ejecutivo y manejar alternativas que no es el director no, que no es toda la humanidad que no se sienta concierto de que realmente la gente se puede hacer con eso no, no, no todo es que todo el mundo yo me encargo de este proyecto y hacer levantamiento de todo el caso de la compañía ¿qué parte no tenía? ya tenía el proyecto que se hizo pero estamos hablando que a la parte va a ver que se va a hacer solo los zapatos bien yo le paso mi levantamiento aquí a la un ratito para ya les digo para el proyecto el señor Francisco muy bien muchas gracias ¿verdad? lo que ya se adelantó el ingeniero es ver esas propuestas analizarlas y presentarlas y personalizarlas por ley y entonces lo que se decida habrá que ver las cosas para el siguiente y hablar como dicen ustedes el siguiente programa no tiene el 3 por supuesto depende a lo que se le digo aceptan por supuesto no dice el 3 y si no y aprovisamos ¿de acuerdo? perfecto entonces ya estamos yo le agradecería que cuando esté ya en el proyecto fuera tan amable de volvernos invitar de alguna manera está en la cercana y en la gente entonces para ir más o menos al corriente de los avances sino bueno yo creo que por eso integramos a este equipo a este equipo que por cierto yo soy de ecología no lo presente porque no estamos donde nos presentamos el síndico pero consideramos que también son parte de este para para la toma de solución para llegar a un acuerdo si eso le habíamos una vez que estemos los proyectos y el avance vamos a volver a citar a la comisión a la gente para decir si bueno entonces queda votado este punto por el momento y lo traigo en varios pero como somos la misma gente quiero citarnos desde ahorita si tienen nadie es pedir a la comisión este hay una solicitud para bueno está la solicitud y ya lo que hemos visto para las bocas de tormenta de la avenida Colosio en el punto este Colosio en la calle Francisco de Salivas si exactamente en ese punto es un tema que ya habíamos tratado y traemos la preocupación de que aprobamos tener una capa de asfalto a la avenida de Colosio y que pues para hacer el balde hacer ese trabajo porque vamos a tener el problema del agua ¿cuál es Jesús? en barba licenciado pues el punto ya quedó para el siguiente paso entonces digo que yo en barba les traigo el asunto de la avenida de Colosio de las bocas de tormenta que si me permite que lo toquen de una vez porque estamos la gente involucrada eso es lo que estamos tratando este entonces veíamos esa problemática vamos a meter en la capa de asfalto y finalmente el problema que genera el daño en el pavimento no lo estamos solucionando en ese pavimento entonces va a ser lo mismo además del daño ya nos tocó esta temporada y aquí está en ese dos horas ya nos tocó que se termine el tráfico es la misma cosa claro ya no podía ser que se termine la cantidad de la cantidad en el momento de cuando fuimos a checar ya físicamente y que se vino toda la gente aquí que nos habló el presidente de Inglés porque tengo aquí a todos los afectados por las inundaciones etc si ustedes recuerdan ahí el presidente dijo chequenme cuando están enfoques de tormenta y háganlas entonces yo les expliqué después del presidente que no era nomás así que habría que hacer toda una revisión y este habría que presupuestar porque ¿dónde vamos a sacar? ¿dónde vamos a hacer? ¿dónde vamos a hacer? ¿dónde vamos a hacer? ¿dónde vamos a hacer? exactamente entonces pues por eso lo planteamos ahorita que creo que es un buen tiempo para quizás dar la solución antes de que se haga el trabajo o por lo menos antes de que nos puedan llegar los pasajos así bien así bien así bien entonces por eso lo estamos planteando en un defectivo yo tengo dos supuestas hace un tiempo me estaba tratando con Adolfo si me equivoco me dice parte del origen del problema de la calle como sensativa ¿se llama? Francisco Francisco que es la calle que desemboca en ese pedazo que da todo se utiliza una pequeña engonadita y ahí se nos hace un albergue es un algo impresionante lo que baja y ahí se nos hace ese 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 bajo pues una sería según me dice eso nos llevaría entre la calle y las bocas de tormenta alrededor de 5 y medio millones de pesos 5 y medio millones de pesos el concreto y las bocas de tormenta y las tres bocas de tormenta ¿por qué? porque necesitas darle salida al agua no nada desde allá no nada se va a tener por dos sino también se va a tener el crédito si no camina acá no, no es un río realmente es un río dos opciones dos opciones una meter la calle en el paquete de obras del crédito en el siguiente paquete que de hecho le comentó ya dos antes de que llegara tenemos ya que armar el siguiente paquete ya es como si sacamos el primero y todo el mundo de la gama vale ya no es ya no es pública se la visiten ya tenemos que estar haciendo el siguiente si no nos va a alcanzar el año nos está corriendo ese es un año que el problema le veo yo que como hemos estado manejando criterios de que las obras que se van a hacer con el crédito son obras viales de alto impacto o sea de alto flujo pudiéramos tener ahí complicaciones en el debate en el regidor o sea es que esto es ahora dentro de los criterios la otra es ¿cuánto ejercemos de presupuesto de obra directa al año? ¿ya se tiene el dato? 12, 15, 20 de obra directa al año otra cosa de checarlo que en el presupuesto de obra directa que empleamos para el año que viene hagamos un acuerdo entre fracciones entre regidores digamos de rigor entre esa ese presupuesto dentro de los presupuestos y que ya esté contentado en la aprobación del presupuesto pueda ser en una o dos semanas creo yo que ese camino aunque es más tarde de tiempo es más viable y poder ya decir a la gente ¿sabes qué? en el presupuesto del crimen ya está presupuestado ¿cuándo lo vamos a ejecutar? pues en enero febrero que se le dijo ah claro si no pues no tiene caso y de esa manera salvaríamos Colosio eso es que en la perspectiva ¿qué duda? a lo mejor nosotros por medio de ambos no podemos apoyar con la pobre de tormenta en la data para que ustedes se bajen un poco el recurso y nada más meter en el presupuesto de los ¿por qué no se? porque si tenemos las bocas de tormenta que no podemos tomar para la gente de la obra porque está estipulado solamente para las bocas de tormenta en la ley entonces sería una línea lo que pasa es que ¿por qué me puso un presupuesto de obra directa? porque si tu presupuesto de obra directa es de 15 y vas a usar el 33% en una sola obra pues está siendo incongruente entonces si le podemos bajar las bocas de tormenta por ramo pues sabes que el presupuesto de obra directa el ramo de esto parece que y solucionar no sé ahorita que a los que nos diga técnicamente con esas obras que está tu solución el problema de toda la zona porque no está más grosso es la que baja de atrás la verdad que se soluciona el problema nos prohibimos de toda la zona es un poco la inversión para el beneficio para el beneficio ¿dónde está el carrito? ¿dónde está el barrio? 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 es el paso de carreteras paso de arco delife y ahí es donde se enfoca el barrio en los grandes que hoy está por favor en los grandes pero hay un descubrimiento natural que está ahí es un arroyo ¿por qué no sacar el problema de metrisa por el arroyo y no por la calle? ¿dónde está el barrio? ¿dónde está el barrio? ¿dónde está el barrio? ¿dónde está el barrio? Hacia arriba, el escurrimiento lo desvías, en la marina o jibénez, lo desvías, todo hacia el precipicio de saldíba, es lo que está estudiando. Toda la modificación que está arriba de la securidad está llegando a darles más exportación de agua. Todo lo que cambia, desde concreto, lo que siente el escurrimiento lo mueve a la securidad. En vez de que salgo con muchas patas, nomás está saliendo un poco más. Es un solo punto que se concentra. Por eso la información. Ahora, ¿cómo llega? ¿Por qué se enchanteó la corocia? Si llega a la securidad de saldíba, hace un ángulo de 90 grados, para agarrar la corocia de tuña, yéndolo como si fuera el sentido, agarra el ángulo de 90 grados y luego llega, al instalar la cantarilla, otro 90 grados, llega como si fuera una olla, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, a ver, ¿hay en cuenta que llega una olla, el agua y todo llega a la olla y se vuelve a agarrar la velocidad, se le va a estar vivo. La capacidad de la cantarilla se tiene, a la corocia, está bastante bien, la capacidad de la cantarilla no tiene problema. El problema es el cambio de velocidad, que se le echacó. El tiempo en el que saca el río normalito de la corocia hacia abajo, no es al mismo tiempo con el que saca lo de arriba, por esas cuadras que sacas. Entonces, además de lo que es de tu metro, ¿qué plantea ella? La línea del colector, que se ha mejor por el arroyo, ¿cómo te va? ¿Y cuándo sale el colector? El buen grato, es lo mismo hacer el colector por la calle, que por el arroyo, por donde debes, y le quitas las curvas, porque esas quiebres de todo nos trabaja la velocidad. ¿Te habrá que negarles de qué tamaño nos tiene calculado? ¿Qué cosa? ¿24 pulgadas, 36? Más o menos. Es grande. Y si tú no sabes salir de recta, la velocidad no es correcta, y el problema va a seguir creciendo más al norte, va a seguir más aportaciones, a lo mejor los 24 te han demostrado atrás de 5 o 6 años, y vas a volver a tener problema. Pues aquí, mientras que no regulemos hacia arriba, pues es un problema que la vas formando, no lo puede regular porque el escurrimiento es todo ahí. Por las curvas de nivel, la topografía es todo ahí. Es una cuenca, la cuenca no la vamos a aplicar. Ya te entiendes, ya te entiendes. Es una, la cuenca es como una chavosa, y ahí está la otra, es la misma, nada más, orientala. Es que se genera también lo que es en el circuito interior, que no se evita. Ese es otro, no, ese es otro, ese es otro. Entonces yo diría, pero tienen que solventar, ya lo han visto como chava, ¿te acuerdas? Que tenemos que solventarlo con uno de los propietarios, porque hubo algún conflicto que ya no los dejó pasar por ahí. En la casa superior. En la casa superior, hacia la tercera. Ya lo habíamos visto. Así es. Ahí es el último, creo que ya había habido así en la octubre. Esa es el, para mí, es lo más liable. Pero ahí sí, ¿cómo venía? Le preguntamos a los padres. ¿Qué? Le preguntamos a los padres. ¿Pero es hacia dónde, hacia la izquierda o hacia el vivero o hacia el odio va a correr? No. Por el arroyo más recto hasta arriba. Pero donde bloquearon. Ah, no, pegado en Mayro Jiménez. A la derecha. Donde nace. Donde nace. Donde nace. Lo que sugería que hagamos lo mismo, es... No. Pues sería gestionar, porque si se puede o no se puede pasar. Y hacer esa nota de tormenta. La nota de color no se acompaña. Si se acompaña. Pero lo que es, lo que siempre estás pidiendo es, que lo más viable es hacer ese colector. Si es lo más viable, es saber que las personas se producen, se sentan, se van con ellos. Si ellos se habitan, continuar con ese proyecto y el primer baño de la nota de la tormenta. Por el colector no lo manda, se lo manda, se lo manda, se lo manda, se lo manda. Ajá. Ajá. O sea, entiendo que el corrector no soluciona más, porcentaje más alto que bajo. Bueno, el salido nada más va a correr, se quedaron. A ver, por eso es lo técnico, Gustavo. A ver, el problema no estaba. Estamos diciendo que, pues, el presupuesto. De meterse en el presupuesto, el paquete de obras de despedimiento, no se me hace tan diablo. Porque quedábamos que los criterios eran obras de anuncio para el fin de alto impacto de eso. Pero, si hiciéramos el proyecto y ahora tenemos el presupuesto de egresos, negociamos un acuerdo de fracciones que tiene solo incluido. Pero si hace eso lo que les contestó. Maldría que sea que va directa. Por eso, no va directa. Me refiero a una de la... Pero, bueno, no necesitas acuerdos de concursión. No, no, no. ¿A qué me refiero? Lo que pasa es que tenemos que tener una respuesta para la gente de ellos. O sea, al menos a mí. Propietarios de los decorosos me dicen, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer con la escuela? Porque les preocupa su instalación allí. A mí, en caso de confiados de los italianos. A la gente tenemos que decir una respuesta. ¿Sabes qué? Ya tenemos que aprobar la condición. Donde este es el presupuesto, ahora yo que viene. Porque lo habíamos aprobado. Solo que me refiero a una promesa de cumplir a mi parte de esa agenda. Es por la promoción. No lo he checado ni un poco. Eso sí, no lo he checado. A ver si se los dimentican por... Pues yo creo que habría que irnos al principio, otra vez. Hacer un proyecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hacer un proyecto ejecutivo, los presupuestos. Y ver, pues... O sea, en mi caso, no creo que ni siquiera sea necesario enfocar nada en el sistema de la línea de crédito. No, no, no. Es un proyecto ejecutivo. Entonces, hacer el proyecto ejecutivo, presentarlo como posible solución y ver también ahí los productos. Mejor asegurarte, porque... Pero para eso habría que tener un proyecto, no, 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 yo quería decir que si hiciera un proyecto y ya puedes presentárselo a las personas como posible solución. Exactamente, mire. Bueno, entrar en cualquier disposición de fracciones de que traer un presupuesto ejecutivo. O sea, para ir avanzando en el proyecto. No, sí, es que la hecha. Estábamos en dedicar a la compañía. Sí. Hay disposición. De dar una solución al parecer. Es para poder... O sea, hacer un proyecto... O sea, hacer un proyecto... Sería de acuerdo, realizar un proyecto en su visión. Para ver la posibilidad de ser incluido en el presupuesto de egresos del año 2018. ¿Cómo se llama esa zona? ¿Cómo lo puedo decir esa zona? ¿La zona Nice? No, ahí está. ¿Cómo se llama San Antonio? ¿Cómo se llama San Antonio? ¿cuánto está la verdad? ¿se les parece la idea? ahora es que aprovechamos que estamos en estos varios y están aquí los interesados yo tengo un punto varios ya cumpliste usted ¿se ha cumplido el objetivo como posible solución para ese para esta problemática? sí, por miras entonces vamos a ver otro punto varios que nos presenta ya nos sacamos todos los ordinarios vamos a sacarlo me mandaron un copio por parte de Luis Navarro ellos dicen que dentro de lo que es la realidad de Loma de Méndez y se formó la representación por el saludo y esperamos un encuentro de la mejor manera aprovechó el medio por la solicita de su apoyo ético constitucional y responsable para la supervisión de una finca a medio camino en la calle Agarre Azul y una regla en la calle camino a Tierra Blanca que impide el paso de la misma siendo esta colocada recientemente de la manera arbitraria sin ningún sustento ya que todos los vecinos afectados sabemos de antemano según nuestros planos que es calle y además contamos un acuerdo de ayuntamiento que le manda a esa copia donde los 17 miembros de Don Barra Bartók-Pedricio autorizaron contraintos de nuestras realidades entre las cuales se encuentra la calle Agarre Azul esto fue en sección lineada del Ayuntamiento Mujer en cualquier cuanto a fecha de la noche de los 11 de 2013 y dicho acuerdo fue justificado con copia a las principales dependencias de sus respectivos responsables del Congreso con este argumento los vecinos de Roma de Mérito y de los ciudadanos de esta calle les solicitamos por escrito tal asunto atendiendo a las prerrogativas de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 1 del capítulo 1 de los derechos hizo su garantía en el artículo 8 dando respuesta por escrito si hay permiso de construcción y si lo hay ¿por qué lo hay? y si es ¿cuál es el motivo? dice U si no lo hay ¿por qué la finca y la reja? le despido esperando su respuesta y su respuesta queda su persona en un margen copia al señor síndico a su servidora a Eduardo Hernández de la Torre Eduardo Alfredo Hernández Castellano Lucía Lorena Cristina de Aguas Santiago Guerrero y Guillermo Navarro de esta organización dice que a la fecha no le han dado participación a su escrito hizo desde el 18 de agosto del 18 de agosto del 18 de agosto y que siquiera aquí han tenido a ver aquí está el tope de las de las sirmas el tope de la regla que tiene ahí la reunión ¿está el problema de los otros de los hombres? así es ¿qué ha pasado? y por aquí está el mapa donde está la calle tienen el tope donde aparece entonces se desgarraron esta calle lo manchó lo manchó y no está con los fraccionadores por la carretera Sancero está la torre una actitud a mano derecha se quita su círculo ¿con el fraccionador no está nada? no, es decir bueno, estaba desde el plan ya se neutralizó hasta el proceso de regulación pues más que nada no se tiene no dicen quién pero no está mandando a obras públicas porque se lo mandaba directamente al arquitecto David Martín del Campo a veces se ha mandado a los medios de obras públicas a los permisos de construcción entonces tienen el tope y no está acercado a la fecha yo me recordaron antes que aquí he visto pero bueno voy a tener la comisión o lo veo pues cuando menos para que estemos enterados de la comisión y a ver si se va a hablar con el arquitecto o ustedes y ya van a revisar si hay algún permiso de obra efectivamente se mandó el hijo de la fotografía que es el alineamiento de la calle y si hay una invasión si se percató de esto hablamos con este el dinero salvador no hay permiso de construcción ahí lo que procede pues es que hay legalmente por las personas que morían en el camino ese es mi punto de vista entonces habría que ver qué mecanismo legal seguir porque ya no hay una invasión de una calle si se... ¿El proyecto de regularización está registrado como granidad así es como no se usa el uso de oficio nos dirigimos a primero a obras públicas para que nos dé respuestas de su y dirigimos a a y podemos emitir un dictamen para que se proceda legalmente si se les parece bien o se si si lo que conmigo se va a dar un seguimiento ¿cómo se llama el periodo? ¿lo más de lo más de lo más de ¿lo más de ¿no es comunidad bastante bueno este pues yo creo que en cuanto a la ecología tenemos los puntos correspondientes nos agradecemos mucho si no nos cae en los puntos acabamos de hacer una gran y vamos a pedir gracias a Ramón también en su momento es igual podemos hacer la explicación para que nos acompañen para el seguimiento gracias 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 un punto todo bien y no sé si en el rato no 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 gracias permiso gracias Gracias. Traigo los señores a pagar una solución de pegueros. Bien, este... Me voy a ir al... Yo creo que ya los barrios ya nos agotamos y entonces nos ubicamos en el orden del día. Pero bueno, me voy a ir al punto número 6. Perdón, el punto número 5. El punto número 5 es en relación al... La Avenida Nociales Capicelito para la ubicación de los acortamientos y trazos de los camillones. Hubo un proyecto que nos presentó el arquitecto Adolfo y que aquí lo revisamos y que de hecho fuimos físicamente a ver qué posibilidades había, ¿no? También a raíz de una solicitud hecha por los mismos presidentes de Comarques Francesas, pero la regidora Naceli como presidenta de Vialidad y Tránsito pues también lo expuso y obviamente el licenciado Solana que también le considera el punto pues está aquí para que veamos las posibilidades. Aquí vimos... ¿Es junto con eso la regloreta también o es esa parte? No, también vamos a tratar lo de la regloreta junto con eso. Que de hecho no teníamos una propuesta que nos solucionara o que veamos como viable, ¿no? Tenemos propuestas... No sé si vemos primero lo de... ¿Los camillones? ¿De los camillones? Sí, finalmente... Sí, de los camillones son lo de la regloreta. Sí. Entonces, bueno, la comisión determinó que nos debemos ahorrar, pero platicamos con el licenciado que nos dice también que está en el acuerdo, si estoy mal, me correje. ¿También nosotros? Ok. Ok. Nada más, tenemos que ajustar bien el proyecto para que ustedes... Con la empresa, ¿no? Sí, la empresa está esperando la respuesta de los otros. De hecho, la empresa dice que en cuanto ustedes tengan una solución, yo ahora estoy mucho que lo haga saber, pero es un proyecto autorizado y nosotros damos seguimiento. No han movido los camillones esperando que nosotros estemos una solución. Sí. Entonces, este... Me gustaría, pues, escuchar con usted qué nos dice al respecto. Ya, ya, ya. Lo que dicen... No, no, no. Mira, pues, ¿no? Bueno, ya, ya, ya. Te vamos... ¿Te damos que te meto, ¿verdad? Pues, gracias. ¿Has, te dolor de la... No, ya, ya. Te dobra. ¿Vamos, vamos. Bien, si gustan estuíamos al... Si nos damos. ¿Vamos a ver el... pues con respecto al retorno, lo vimos diablo por la petición que se hicieron. El señor es muy insistente, muy insistente en propuestas, no va a dejar que se dé seguimiento de ese sentimiento a lo que ellos dicen. Lo vimos viable porque es una petición ciudadana y de alguna forma como gobierno, pues estamos en la obligación de atender a la necesidad de la resolución. En el que no lo vimos viable, puede que seguida, no sé, son 100 metros, estamos pendientes y no hay tanta visibilidad. Ahí es un problema y que se lo comentamos ¿no? Exactamente. ¿No salen los coches ahí? No hay visibilidad completa para ver los sistemas de los coches? Exactamente. Ellos al incorporarse hacia los carcinomías no tienen la visibilidad. Si va a un coche a la velocidad normal, pues a lo mejor se iba a ver el problema. Lo que ellos en su momento dijeron, bueno, pues un tope. No, bueno, entonces todo el mundo tiene un tope fuera. Así es decir, un tope para que tenga la velocidad que lleva el reino y que los coches puedan ingresar a su carcinamiento. Ese es el inconveniente que nosotros lo vimos. Que si bien es cierto, si le favorece, no es todo a comarcas y más los demás carcinamientos y no se va a lo mismo por el resto. A ver, yo ahí tengo una pregunta. Por lo que usted está comentando, no sé si es peligroso. Pero si está mucho más retirado de la carretera, ¿cómo se está permitiendo el otro? Porque el otro retorno que está mucho más cerca es a la carretera. Porque yo creo que está más cerca de la red. Este, todos me retorno. Y está más pegado hacia la carretera. No tiene la domicilio. El problema es la visibilidad. Que ya no me digan, porque te vean cuando vas a dar vuelta. No lo estoy contigo. Ahora, al momento de ingresar al accionamiento, pues no lo hace de manera continua, sino que si tiene que pararse, lo que está actualmente para ingresar al accionamiento. Es que a lo mejor la alarma sí nos va a generar el músico. Y lo que tú, el orientamiento es que tiene la responsabilidad para venir el trono. ¿Y cuál es el que se cierra? ¿Se cierra uno y se abre ese, no? ¿Se cierra el que está ahí en el auto, se requece en frente? Sí. Ese se cierra. Ese se cierra. Y se abre de arriba de como a las fuentes. Sí, se cierra. ¿Cómo, o sea, el problema de la visibilidad va a estar por la topografía del trono? Sí. ¿Cómo se puede continuar eso? ¿Hay alguna, no le digo ninguna viabilidad, el centro que no sea por el corte, o poner vibradores que hay reducción concreta? Y se dice que un poquito más hacia arriba. Que no fuera exactamente. No fuera exactamente el relacionamiento. Ellos lo que dicen es que, no, es que ellos, el retorno de la escobita, tú lo agarrabas aquí. Entonces, salías antes del relacionamiento. Para el relacionamiento tenías que irte hasta arriba y luego regresarte. Si lo hicieras un poquito más arriba, donde tuvieras un poquito mejor visibilidad, ya nada más sabías eso. Y explicar este motivo, lo que hayas en la base de esta cancha. Ah, eso. Obviamente, para irte de comandas francesas hacia Nebolica, no sabrías derecho. Tendrías que venir desde acá. Pero es lo menos. Es lo que se tiene aquí cuando vas de aquí a tu casa. No de conocer a Nebolica. Lo mismo. De retorno igual, están los dos retornos. Pero eso es lo que tienen ahí. Ah, bueno. Sí, está prácticamente las problemáticas. Y lo están viendo de manera favorable, puesto que ya tienen años solicitándolo. De decirles, habíamos comentado, que usted lo más viable, que en cualquier municipio o en cualquier entidad donde usted vaya, se hace de acuerdo a los enemigos que se tienen establecidos para no generar conflicto. Ah, claro. Sí, son 100 metros de distancia que está el otro, el retorno. Más que un par de ahí, hombre, por seguridad, donde voy a mi retorno, me regreso, me voy a jugar, van y coche, no mantiene. El segundo, el que está abajo, de la misma forma, se acaba de hacer un 100 metros de distancia. Y de la misma forma. Y sería que para nosotros es un conflicto. Tener sus días hasta allá y regresar. ¿Qué será lo que va a pasar? Nos vamos a dar el retorno. Nos vamos a dar el tope. Al rato la queja va a ser que quiten el tope. ¿Cómo? Sí. Le va a favor decir a ellos, pero al ciudadano que transita diario, por ahí va a ser todo. Ah, no respetan los dos. Gracias. No cambias. No, no es recomendable el conflicto porque las bollas tienen el concreto, las calles, 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 y ya no se pueden reinstaurar. O sea, como ya se ha dado bien, se tiene que reacomodar el conflicto. Y bueno, de la misma forma, si se pasa un tope, una boya perfectamente no lo va a reincular. No, eso es caro. Yo soy de la idea que el tope no hubo la distribución. Pero, porque ya se le informó que sí se le salió autorizado. buscar una solución que si bien es cierto sirve solución a ellos su petición y su problema de ingreso tanto a ellos como a los relacionamientos que están abajo y a los concursos nada más la peligrosidad sería exactamente lo que entiendo que no tiene tanta distribución ¿sobería que señalizaran? ¿que continentes de la violencia? ¿como que si se respetaron yo creo que no se debe de poner al frente, tiene que ser más arriba que va a ser un peligro permanente y si no se hacen estas administraciones la próxima lo van a bloquear los primeros choques van a cerrar el cruce y lo van a abrir más arriba ¿se sienta la verdad? ¿se van a esperar a que haya algún choque fuerte? ¿sabes que está bien peligrosa para el corazón? cierra la como hacen en Guadalajara le ponen esas macetones o te ponen elementos que se ponen la autopista de congreso pero la bloquean lo que yo sé porque nosotros como autoridades no podemos consentir en todas las peticiones que sean algunas son viadas yo creo que tenemos que decirnos de los propios comunitantes y de las plenadas que no se toman únicamente al criterio de que porque no hay autoridades sino para todo eso se hace un tratamiento anteriormente y se ven las localizaciones por ejemplo para la cara cerrar toda la calzada en las puertas tiene que hacer un circuito para organizarse a la calle para la calle pero si sería bueno si no hay una respuesta que se ve por el servicio es fundamentada o sea la gente que va a hablar con la persona tiene que ir trayendo y nadie que irá es que ya lleve un oficio aquí y ya lleve un oficio allá y acá y acá y todos dicen que sí o sea presidente pero eso no te preocupo y no me atendió entonces está bien se toma la determinación sabes que no se puede por eso por eso por eso pero fundamentada o una respuesta se puede pero no así como tú dices se puede así así es la solución es esta la solución es esta y nosotros como tenemos que ver con el bien de la ciudad o sea no por aquí hay un fraccionamiento que no no podemos limitar pues a a una parte nada más de que sabes que va a ser porque también hay que pensar en el colegio hay que pensar en entonces no hay la seguridad sobre esto existen viven o no no vivan así es es donde está el licenciado ya lo vimos en una familia que tuvimos todos bueno fueron como 15 20 la la en el estacionamiento en este o el conflicto en la vida y vimos y le dijimos que para nosotros era peligroso y si es que nosotros no solo somos nos va a beneficiar a nosotros los problemas respetados los problemas incluso los problemas y tenemos años haciendo reflexiones y retomar otra vez esta en el 2016 el año pasado tengo el oficio en donde hicieron la nueva decisión y pues ahora vamos a retomar en esta tarde nos fuimos comentando le dijimos que lo íbamos a analizar pero que nosotros no lo veíamos ya precisamente pero por este vas a ir hablando en una plática a dejar un suficio firmado y aceptado al señores estamos haciendo eso porque el nombre decidiste que no se les ha dado una respuesta clara de repente son muy mudados a decir que sí a todos hasta que llegue el momento de llevar a cabo lo que dijimos que iban a hacer y salen problemas como que técnicamente no es viable como que hay complicaciones incluso con la psicografía yo propondría aquí yo propondría igual sumado a lo que dice Chava pues hacer una propuesta técnicamente viable y que sea algo que se acerque lo más posible a la necesidad que se pedía si ese problema es ese según nosotros como comisión como comisión nosotros como comisión ya habíamos dado la solución sin meternos en cuestiones técnicas o sin saber y hasta ahorita no la hay entonces yo diría que se faculte a quien se tenga que se facultar para que presente una solución y ejecute lo que se tenga y darle una respuesta clara aunque no sea lo que quieran pero sí que sea clara a los que están de alguna manera inconformándose o solicitando algo y eso es lo que se puede y esto es lo más es lo que se va a hacer ¿por qué? por eso por eso y la doctora de nuestra petición no sé si ya veníamos porque yo dije que va todo igual es de saber que en el sitio de comarcas francesas yo en ese momento lo he puesto todo el tiempo pero hay otra cosa que yo veo que cuando va también entra la maniatoria maniatoria no es fisicalía no no es 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 está una raya hacia acá aquí ya se mete va aquí la que está aquí y ya se mete para dar cuenta se acaba ¿no? pero para dar cuenta acá la calle es esta bien así la que es la entrada está acá y se va a poner un mensaje racionamiento el proceso la mucha gente porque la ha tratado ver o la ha tratado mucha la gente cuando viene como quiera hacerse racionamiento como viene de acá viene de acá lo que hace meterse se met y como no puede como no hay salida para acá la gente se mete a esta salida que viene de acá y se mete en el sentido de motor para poder se meter para acá ¿sí? así rapidito para entrar porque por aquí no pueden entrar si no sería ahora que es lo que se mete entonces se mete en el sentido para entrar por acá yo decía que ¿por qué no corrijen eso? ¿por qué no dejan? este igual aquí la única aquí se va a salir igual porque aquí me podría estar hacia acá que es la que va hacia acá pero por ahí no todo yo no sé si ya lo has tomado yo creo que todo el mundo ya está se toparon yo me doy cuenta porque viene uno aquí y luego ya está un carro aquí con la travertida que dame chance porque estoy intento entrar a este faccionamiento y como no tengo un carro porque este es un sitio de poner el centro por acá ¿por qué? ¿por la entrada de colonia? se llama colonia de la funcionamiento de la funcionamiento bueno se lleva esa entrada ¿verdad? ahí y yo ya lo voy a comentar y usted me decía que han quedado pero yo paso y sigo y le digo ah no me olvida nada y ahí si de veras ahora que esto que es de con concreto imagínese la rocejo que viene en estos para que alguien se lo metes aquí y ahí cuando llegue entonces ¿qué? ¿qué sale lo que usted tiene que hacer? no lo dice no lo dice no lo dice ¿cómo va a decir? ¿cómo van a estar como se interviste un truco claro ¿qué es lo que se llama? 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 ya sí ya sí la solución es algo un poquito más arriba o que se recorre esto también no le tengas un pito de mejor lo que se llama y no se pierda los que hagas eso y le están saliendo pues se recorre y están y están y están y están y están ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? a ver disculpenme que no es este no trae ya propuestas ¿verdad? o sea hacer un proyecto que sea guiable no basta ya y como dice el licenciado que sea en conjunto porque pues hay quien elabora el proyecto hay quien tiene el tema de la unidad y que nos avise porque aquí en la comisión ya habíamos dado solución hace un mes así es yo estaba en eso sí y ya era que era pues era que ya había estado claro pero está pero la diferencia nosotros sabemos que hay un sistema situado del tránsito entonces es algo que estamos aquí dimos una solución viable cuando ya sea cuando nos preguntamos a qué y ya vemos el hecho el secretario no se ve de qué no vamos a exigir de la forma porque ya somos y no se ven nada de la problema de que ya se había por el estado no sé si yo lo dije más exactamente enfrente no y yo yo creo yo creo eso no que teniendo el proyecto viable decimos sin ser por eso con este con este por para metanel en el tránsito así es así como lo tenemos proyectado lo que se pudo haber hecho es de haber bajado el nivel para que se pudiera pero ir a trabajar demasiado y ya estamos hablando de un día de presupuesto sí o sea esa es como posibilidad nada más pero ya estamos ahora en el modo de quitarlo ya pues bueno entonces los trabajos tenemos los trabajos todos se han ido a punto de la ley final y junto con esto pues viene la problemática de la violenta que estábamos viendo hace rato para ser indiscenciado sonar y su servidor y este haremos dos propuestas tengo claro el asunto esta es la vamos a morir jacaratas y carnicería correcto entonces aquí termina el concreto tengo entendido que el concreto de esta obra va a llegar hasta acá es correcto se junta con el otro entonces pasa con el alborillete el concreto pasa con el alborillete sí es que aquí es que aquí si dejamos el alborillete bueno pero sí claro o sea independientemente si lo dejas o no el concreto llega hasta acá sí así es nosotros traemos la propuesta de que si se deja es una colilleta que no es funcionar no son unas medidas apropiadas para un fruto que realmente nos desahogaron en casa y de hecho hablamos un proyecto de desamortización con los proyectos y los proyectos no 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 vale el proyecto es que ya tenemos la pre ok es para hacerlo aquí no entonces este hablábamos de si va a haber una modificación también de las si se van a crecer los camillones si se van a crecer los camillones a la hora de si se quitar la cubierta o si los camillones no estén en el lado si se quedan exactamente donde están porque el mejor proyecto pudiera ser más bien entonces nosotros hablábamos para nosotros es mejor retirar porque también hablamos de crecer para que fuera una de las propiedades pero no nos vamos a ver esa era mi pregunta inicial en la glorieta de los federales que así le llamábamos una mejor conocida como la glorieta del cuerpo que era la glorieta de los agricultores pero ahí se ampliaron las gazas de las calles a los lados para que tuviera su flujo casi directo hacia la turbo glorieta y si se hizo la turbo glorieta y aunque no fue una solución total si me ocurre mucho entonces ya se destruyó y no te da ampliar los cruces de las calles de las gazas no te da ya todas las cosas son las soluciones no hay terreno no hay marcho para hacer esto o sea ya la solución de ampliar la glorieta está mal exactamente ahora el parque taurino en el caso de la semofaritación sin glorieta sin glorieta para abarcar el punto de vista adiós semofaritación sin glorieta aquí lo digo yo yo los semáforos si bien es una solución también se me hace como que es detener el tiempo como que no te ayuda que funge el tránsito o sea por eso un semáforo se detiene el tiempo y ahí esperas y en cruces donde tienes tantos movimientos los programas de gloriosos el circuito interior que yo lo aseguro todos los días las horas si me dices que estigas ahí ¿por qué? porque hay que mucho los niños de semáforo tardas un punto va a pasar yo siento ¿no pasaría lo mismo? no no porque si se fija el crecimiento vehicular de la población ha incrementado y lejos pero muy lejos de que sea probable la glorieta ahora sí como es ser estaríamos retrocediendo hay otra cuestión de que hay semáforos inteligentes con cámaras precisamente para dar la actividad que si bien es cierto hay un poquito de costo son cámaras que se integran al semáforo que si bien es cierto hay un crucero con el sanar la actividad exactamente tiene seis coches detenidos y si del otro lado se temer que irán un coche prácticamente lo cambian para que le da continuidad porque nos ponemos a caer en una de esas a guardar en unos minutos ahí si se puede un cambio de eso también comentamos con los de mi me pasó y no me di cuenta no 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 bien si checamos comentamos con el licenciado los estudios precisamente si se pueden adaptar a los semáforos que tenemos ya instalados siempre y cuando sean los C200 que son los que tenemos en la mayoría de los terceros si se pueden adaptar en el remano oye y ya ya contemplaron la entrada al hospital porque ahí es un troco que la gente va a usar al hospital como el y de esto se tiene contactado con el presupuesto próximo esperemos que se suele en la semáforización con ese tipo de cámaras y si le va a dar pero no va a dar vueltas porque ahorita tú te das vueltas vienes por aquí y te das vueltas la mayoría que te vas al hospital todos tienen vueltas con fechas en un en tu tiempo puedes dar cero vueltas con fechas no hay no se puede preguntar siempre sinceramente usted tiene su vueltas ya sabe si la da la vuelta en un o sea otra sería que irte aquí y lo de a este camión hasta acá pero ahí va a haber la idea que lo más que duraría es que la excelencia es que ha sido el post-fantasio de los segundos en el circuito segundos con las cámaras pues se puede hacer una modificación y el futuro se va a hacer el manual y que yo sé que cuando va a salir cada vez es desesperante medio minuto yo creo que cualquier cosa que se haga ahí en ese en ese crucero es bueno ahorita lo que tenemos es un uno y uno que no sabes le dices glorieta no sé oficialmente cómo se llame le dices glorieta y dice un cruce es un cruce porque no funciona como glorieta las glorietas tienen preferencia que va y que aborda primero y en esta no tú vas con carnicerito que es la más transitada y te tienes que pagar a fuerzas pero yo creo que ya no funciona no sé cada cuando tengan conflictos ahí pero yo casi creo que todos los días mínimo hay un conflicto entonces yo creo que si no cabe la glorieta todavía por orden pero si no cabe para echar a carna glorieta de tu forma mejor no lo hagan para que quieres algo mal hecho que es lo que hay ahorita una disque glorieta que realmente es un cruce de dos habilidades si es molesto los semáforos pero son necesarios también imagínate tú el cruce de carnicerito y circuito interior sin semáforos o vos ves morir y circuito interior sin semáforos o no yo creo que ya TEPA no es es para dar soluciones en ese sentido que si es molesto si pero te da un orden y te evitan muchos problemas sobre todo ahí porque como decía Chava ahí hay bajadas principales al hospital este luego los negocios que están ahí también hace que te bajes de manera inmediata yo creo que con un semáforo se se solucionaría lo que se podría hacer también es alivianar un poquito no sé si se pudiera por como está ahí los arquitectos abriendo porque también tiene un desnivel innecesario o sea si tú vas subiendo por jardines te quedas y se hace un con el trinco y te genera un problema de otro tema entonces si rellenar rellenar para dejarlo más nivelado que te evite ese tipo de problemas una solución integral con semáforos y a lo mejor al carnicerito moverlo que quede por la avenida en la avenida inmediatamente después del semáforo ya sea antes o después en la zapatilla de los gobiernos si estoy financiando en la zona no es una pregunta la modificación de la propuesta de que se realizó que ya los dirigidores decidirían el mundo el segundo 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 no yo no hay un problema pues o sea hay que contemplar dentro del presupuesto no lo vas a poner ahí la verdad es que ese monumento independiente de que se les guste los dos hubo gente que no pagó y hubo gente no sé qué incluir donde lo vas a hacer el segundo es un hito que usted va al siguiente punto ¿verdad? uno de los que quiere comentar es un recuerdo de que lo que mencionó desde el nivel que hay si mal no recuerdo si lo van a bajar ¿verdad? si, así es se va a quedar como se va a cumplir no como es no no va a planar pero si se va a caer no hay la parte es considerable no gente en darle cambios de nivel ¿cuarenta o centímetros a su sociedad tiene como unos ochenta no te permite arrancar visibilidad no te permite arrancar visibilidad sí oye ahorita por favor esta sí esta sí es un luchador esta esta ¿cuál? esta ¿vienes de Gómez Molín? aquí está el lavado ¿no es un lavado? esta no es es un luchador físicamente no esta sería una cardinera una cardinera para que agarres a este flujo y aquí directo ¿es correcto? ¿y esto también se hace o no es simulado? no 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 ¿qué queda ¿qué da vuelta? los chamáforos tenemos proyectados si nos acusan el presupuesto para el siguiente año ¿correcto? porque no tenemos presupuesto para este año esta obra se termina en este año debe de terminarse antes del 5 de diciembre ¿sí? en el curso de Ricardo o Forrestnera no de aquí yo les comento que ahorita no tenemos dinero para los demás ¿será el siguiente año si se les autoriza? en Maramoros la gente se los cuenta de la canción si pues es más complicado es más complicado y que es de los cuatro yo preguntaba ¿y esta obra necesita terminada antes de diciembre? ¿se por el año a partir de diciembre? ¿el autorismo supone qué solución van a tener el salto todo el día? ¿la reunión de este comienzo el proyecto? ¿de acuerdo? ¿cuántos? ¿cuántos meses? si se termina el 31 de diciembre estaríamos hablando el fin de diciembre ¿se termina la obra? gracias de hecho el compromiso en el presupuesto que nos dio que es de 1.730.000 pesos pagar el 40% la primera concena de diciembre para que puedan aceptar ese presupuesto aquí tendríamos que estarían incluso con tesorería para que casi casi la primera semana de enero y ya lo hemos comentado con los requeridores también imagínate a cada hora que nada más quitaron la puerta pero no pusieron los semáforos de eso se tiene contemplado más o menos viviendo los tiempos y previendo esas situaciones a lo mejor sí se estaría adelantando mientras que si se da el anticipo estos señores van preparando tantas tareas se daría más el tiempo como más o menos se puede dar el anticipo que sobrevía un paréntesis ese anticipo y ese es el presupuesto que tenemos que estamos hablando como de cartilla que ya se tiene de tal palabra no estamos hablando de que si no porque te suelen que te suelen que el anticipo 2017 de año que va a pagar en 2018 son los presupuestos de los ejercicios pero no no es el cuadrado imagínate entrega la obra el 31 de siempre y te alientas un mes sin sabor si no es el día exactamente exacto exacto eso es lo que pero si te alientas un poco no es el problema eso por la caseta de cómplica no es el problema yo por eso pregunto ¿qué tienen contemplado? o sea ¿qué tienen contemplado? porque estos son los estamos viendo acá por gasto ¿qué tienen contemplado? o sea ¿cuál es la excepción? que no hay que dar porque esto ya está por llegar a la idea ¿de ser lo que hay no? ¿no? ¿no? no se decidía nada y si no se decidía nada es que a ver vamos siendo fatalistas ahorita probamos que se hagan semáforos ahorita probamos este proyecto ¿sabes? aprobamos se termina la obra y el 31 de diciembre no hay glorienda y no hay semáforos la primera reacción de la gente de la prueba del 0 de 0 si la glorieta funcionaba aunque hayan dicho la glorieta funcionaba ahorita está peor pero más ni glorieta ¿quién lo aprobó eso? la comisión de los públicos 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 y lo vamos a cargar de cortito o menos en lo que se instalan los móvulos y aunque se instalen 15 días y después vean se los dijimos por si ahí va el semáforo que vamos a ver la comisión de los públicos que bueno que ya pensar que bueno que ya pensar que ya no tan es que tenemos que hacer ¿qué tenemos que hacer? ¿a firmar ahorita si es con semáforos y ver un 25 mil cuadros y los semáforos se termina en principio al 30 de diciembre claro ya hay un grado que los instalen ya contigo la hoja que lo hayan ya contigo porque si no la hoja se termina los semáforos ya dejando que ya viste o no mover la gloria prácticamente estamos tomando no sé alrededor de entre 2 y 3 caras ¿por qué? yo tengo una solución practicada van pusiendo si hay dinero después de 2017 yo yo no estoy de acuerdo en aprobar un proyecto sin semáforos si los semáforos no están en el 30 de diciembre porque la carga va a ser la comisión casi te digo que les echan no es que habrá que no no va a ser presupuesto de la caza y que el presupuesto se lleva a un punto que se todavía trae no se realmente tiene que ser así o que si no eso sí eso sí eso es una decisión del presidente de la zona de la caza ¿cuál va a ser? ¿cuál va a ser? el pacho el pacho el pacho si se produciera un elemento de concreto que figurara como glorieta que se pone en los semáforos ¿para qué? mi preocupación es que se quede la corrieta y luego la poderlos quita pero luego la compañía ya no la va a ser así no no ahora es lo que puede ser concreto pero encima del concreto poner algún elemento que se pueda conectar como una bájarra que funcione como glorieta ¿por qué? por ejemplo es una correcita yo considero que sí es importante que no estés al oriental porque de otra manera va a ser un proyecto inacabado así es que usar yo creo que la solución tiene que ser integral y y creo que si hay los medios para que empresonería simplemente no sé en cuántos saldrían proyectos semaforizados pero si se deja esa medida sin esa conexión va a ser una obra inacabada y en algún momento en 2, 3, 15 años va a ser necesario semaforizar ahí porque no puedes hacer una bájarra entonces yo creo que entre más pronto se haga y más integral en este caso ya estarías quitándote un problema con esa medida yo creo que eso sería cuestión de que le apretaran a quien le tengan que apretar para que más te resulte lo que no estoy de acuerdo es que los dejemos como a ver cómo le hacemos a los medios porque la responsabilidad de la prioridad si no hay semáforos la hace de la prioridad por haber aprobado el proyecto sin prioridad entonces a ver que te presupuesten los semáforos este vemos si hay el recurso y lo aprobamos la hace de la semana y si no no si no estamos con la verdad es menos costoso es menos costoso que si la abrimos sin prioridad y si se va a aprobar depende de la actualidad porque si estás obligando a que se le dé una solución integral si pero la gente ya puede ser como va a hablar mira en este caso que la gente piense al final de cuentas nosotros tenemos que hacer lo que es correcto lo que es ya lo correcto es terminar la obra lo correcto a eso es lo que voy o sea que sea una solución integral si nosotros le tenemos miedo a lo que la gente va a decir porque si ahorita ya le están diciendo y cuando se acabe la obra no van a quedar desatisfechos lo que tenemos que hacer es una solución a conciencia igual que los retornos integral terminada íntesis y a conciencia no estamos obligados a hacer lo que nos diga un ciudadano por lógico que suele para él estamos obligados a hacer lo que sea correcto y más en este tipo de obras porque no es un problema de un barrio o de una colonia es un problema de la realidad del municipio es una realidad y si se ponen macetones tomando una violeta no son no son veos y te generan esa barrera si tú ya tienes contacto bueno cuando le compro el municipio no habrá manero lo invitamos a la comisión o no habrá me podría suspir los 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 a la misma parte que buscas que no sea crédito nosotros buscamos que haya recursos al mismo tiempo pero si no hay recursos que no sea crédito pero insisto la solución integral se abre la obra perfecto muy bien si licenciado muchísimas gracias licenciado nos quiere presentar las propuestas de de placas aquí para el centro de te va a aprovechando el espacio de que está haciéndose la obra de este tipo de que quede la zona centro el tipo de vila pues es superior a las placas que tenemos que hacer algo que está tan tópico a mí ya me voy a interrumpir otro que traían de turismo que eran con unas placas pero desde el punto de vista en aluminio se ve muy artesanal es el tránsito se ve muy artesanal en Tepan no lo caracteriza pero una más lo comentó la escritura de turismo no sé quiénes haría el proyecto para que nos lo extraigan se ve como más elegante no sé más ¿qué tipo de...? según es en la amiga no lo vemos en la comisión de tránsito lo vemos como como tú no la comisión de tránsito la comisión de tránsito ok la vemos en la comisión esas esas las placas ¿no se acuerdan? bueno no queda pendiente no no coro que no la transito para recibir muchas gracias 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 a vos esto no va a ser digamos dispuesto a claro que si ¿está de un modo? si ¿está de un modo? si ¿unca es eso? no si 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 El punto número 6 es la solicitud de la ciudadana de Guadalajara de González Padilla, presidenta de Colón de Paso de Cárdenas, donde solicite que nosotros determinemos el ancho exacto que debe existir del camino conocido como Camino Viejo Mezcala o Camino Real Mezcala, en su tramo comprendido entre González Gáica y Gáica. Al parecer, pues, hay algunos propietarios que no han estatado en la ciudadana de Guadalajara de González, la que está en todos los libros y aquí llega hasta el... Al parecer, en algunos lugares se hacen más estrecha y pues nos están solicitando eso, entonces, bueno, yo lo presento a la comisión y yo sugiero que sea planeación... Claro, un oficio, tirarse la comisión... ...de que dirigimos un oficio y el que nos conteste, ¿qué les parece? ¿Alguna otra protesta? Yo desconozco lo que debe de mí, si solamente... Sí, así es, yo también... ...y lo presentamos a la comisión... ...y bueno, aquí nos narra, pues, a mayor detalle... Sí, pero es la planificación... ...la planificación, ¿verdad? No sé si les... Creo que el desarrollo rural en conjunto con sus indigaturas son los que se encargan de ese tipo de... Ah, sí, gracias. Sí, sí, pero igual... Los bancos son los que nos confocan los demás. No es que no es la parte que ellos se encargan. Ah, es también, eso. Sí, o que está concentrado. ¿Con bancos de los años? A los que hay obvios. Bien, entonces, se los tornaríamos... ...los de oficio... ...a planeación... ...a sindicatura... Igual podemos elegir como uno de los que... Sí, un lugar donde ya... ...el profesor de... Es un coque de abasto, un punto de abasto, un punto de abasto, ¿verdad? Entonces, sería sindicatura del desarrollo rural y... ...y... 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 ...es un punto de abasto. Muy bien. Después, tenemos... ...el punto número... ...siete. ...siete. Una solicitud del señor Cura Juan Carlos Dosanzuoros, que creo que es aquí... ...difíame... ...de acuerdo... ...de acuerdo... ...de acuerdo que es aquí, pero es el... el barco de Capilla de Guadalupe y nos está solicitando su parte, le hemos visto una solicitud para que le diéramos un terreno que está en el relacionamiento de la Esperanza y Capilla de Guadalupe le diéramos en donación para hacer una capilla en esa ocasión, nosotros llevamos parte del licenciado Oscar Navarro como le dijimos que no era el terreno apropiado lo que pasa es que tiene un terreno dentro del relacionamiento pero no estaba dando ese terreno, si se acuerdan de lo que la solicitud decía que cambiáramos, que regresáramos a él en el terreno de donación y él en el abogado dentro del relacionamiento para que construyeran el terreno nosotros solicitamos que regresáramos en el acuerdo que se nos hacían más apropiados a ese terreno que no era nada entonces, ahora lo está solicitando así pero ya es así en octubre, ya no es así este terreno es un terreno que es un terreno que no es el otro pero no es el otro, este es otro terreno dentro del relacionamiento es el mismo, ese es el que realmente dormó no es el otro el otro era quería que se tomara cuenta de eso para eso gracias pero ya, no, no, no te drogo a que es mejor vas a dar un tipo de municipio para que me regrese tu área de donado y que me regrese tu área de donado y yo te lo hice así es en ese momento yo le dije, oye, pues si tu terreno es grande y tú vas a presentar otras etapas de urbanización pues entonces está otro terreno apropiado por la etapa que me decimos que yo entonces ahí recuperó y hasta ahí quedó el rollo y creo que se muestra mucho pero ahorita como lo decía está un poco retirado del resto de razones vanas, entonces igual lo podemos someter a análisis que tan viable que pudiera ser que se los ponemos ya con determinando que tipo de proyecto sea y ver si realmente es este un proyecto adecuado para la zona porque pudiera ser a lo mejor que tengan más necesidad de un espacio de redes verdes o alguna escuela o algo así analizar la proyección de la zona se ve para esta manera si se va a hacer y me voy a ir al punto número 8 es una solicitud de ciudadanos en la mañana La Bupadilla qué está bien Me venя mucho en la mañana nos están solicitando un cambio de uso de suelo es el predio de Colote está ubicado en el camino a Martín el sentido camino a la viña al norte de esta ciudad el parque económico detrás de sus recursos y destino emitido por la TNC de prevención que establece como uso de suelo actual H3 y están solicitando que quede como H4 entonces de entrada yo le comentaba a los trabajadores del instituto que estos asuntos lo que estábamos haciendo era hasta que estuvieran realizados en la plafacia como cuarta edad ahí pudiéramos ya regresar con el plan esa fue la respuesta que le di directa yo lo presento a la comisión y si hubiera alguna otra respuesta pues yo te daré hasta que tengamos el nuevo plan de desarrollo de la TNC así es podemos realizar algo con la regla que entra y es que hasta que no tengamos la propuesta del plan antes de darlo ya y tampoco el municipio o la ciudad no tiene una urgencia evidente de vivienda de tipo H4 cuando yo si es que la gente no tiene donde se vivió la verdad es que varios fraccionamientos H4 que todavía están consolidados en los otros asuntos que hemos tratado relacionados a esta si usted recuerda ha habido por ejemplo urgencia que le respondamos si si va a proceder o no porque el desarrollo ya está avanzado y aquí también se quiere estar aquí aquí se quiere estar aquí se quiere estar entonces también quedan observaciones si una vez que tengamos el plan lo organizamos un tipo de plan a ver si se va a usar también está bien Muy bien, vamos al punto número 9 Este es por parte de la Junta de Defendación Es una petición por parte de la Junta de la Reyes Para que se autorice el proyecto del Plan Parcial del Salud Urbano del Burcán Si usted recuerda que el Burcán es la gasolinera de mi escala Entonces ya nos estamos presentando el Plan Parcial De lo de atrás, de donde iba lo segundo Si usted recuerda, porque estuvieron en la reunión que tuvimos de José Veíamos que a nosotros nos toca solamente autorizar el plan Porque al parecer ahí es equidad Sí, entonces para eso ya no se sumó solitar, la solicitud solamente con respecto a la... Entonces el plan facial sí se ajusta a lo que marca el código urbano, ya las broncas que puedan tener después para la construcción tendrían que apilarle a hacer. Ya de manera particular, de decirlo. Y si ya analizó Alfredo, sí está correcto. Lo analizó Alfredo, la factura operación nos dice... Coincide con los usos, los elementos del código urbano. Está cumpliendo, el plan parcial está cumpliendo con el código urbano de cumplir. Por cuanto de la U2C, ¿qué se tenía contemplado? ¿Qué se tenía contemplado más de 20% de la subunera, no aceptar los grupos en el 28 terreno? ¿Qué se tenía planeado de generar por lo mismo, por lo que hubo de la subunera? Y la complicación que van a tener, que como me dicen, va a ser entre particulares, no es tanto si está de acuerdo con lo que será la vez. Va a ser acreditar personalidades para que puedan hacer cambio de... Bueno, que lo pasen de propiedad comunal o ejidal a propiedad privada. Eso ya es una bronca... Llegaron a traer sus funcionarios en su momento. Sí. El problema principal es acreditar la personalidad porque eso nunca ha funcionado realmente como un estilo. Sí. Ya... Yo creo, no sé si haya el Comisario de Equidad, pero yo creo que ya ni tienen vigencia, o ya fallecieron los consumidores que estamos anotados. Y después lo manejaron como a través de un club. Porque por ahí está el campo de fútbol también. Pero entonces ya van a ser broncas de... Que ajuste lo... Lo legal para que puedan... Construir ahí. Nosotros a autorizaríamos a... ¿Pueden hacer un plan? Nosotros a autorizaríamos a... ¿Pueden hacer un plan? A ver. ¿Pueden hacer un plan de acuerdo con lo que... ¿Esto es lo que se iba a dar? Sí. Sí, es una sesión. Es una sesión. ¿Puedan hacer un plan de acceso? Exacto. La solicitud de... ¿Pueden hacer un plan de acceso? ¿Qué derecho traigo bien? ¿Dame? ¿Por si lo quieren...? No venía preparado. No venía preparado, pero... Ahí está. Pero me decido... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gusto traigo bien! Sí, es que se... Ah, un... Aún, es que se... Yo lo tengo. ¡Yesss! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eee, je, je! Sabe, ¿eh? A su momento. ¡Ja, ja, ja! El siguiente... Es una... Es una... Es una... Es una ticida también... De... El ciudadano Arnoldo Vázquez Martín a través de la arquitectura de la organización. Donde nos solicitan... Recibir las obras de la organización... De... Eh... La acción urbanística denominada Callejón del Cisne. Ubicada entre la calle Vestruz y la calle Paisá. En el funcionamiento de las actividades en esta ciudad. Para el cual... Pues... Contamos con... Con las constancias. Ustedes saben... ¿Esta perraga de la urbana? ¿Cómo? No. Si la han sentido a... A la urbana. Creo que se debe... Se debe... Auto. Ah, pero... Pero... Se debe... Se debe... Se debe... Se debe... Se debe... Se debe... Aquí está... Se debe... 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 y luego los otros dos van en la misma línea el siguiente es una petición a favor de quinto elemento hipobinario de SDSM estafa 1 y 7 donde solicita la recepción también de la solicitud de solicitud aprobamos la donación y las veridades ahora ya está la recepción también nos está presentando a través de la recepción nos dice que es correcto y también cuenta con sus respectivas constancias pues por parte de esta línea y el punto número que también está aquí indicado y el último yo creo que traigo en el orden del día porque va a ser el último bueno, el penúltimo porque el último es el paseo de las colonias etapa 2 propiedad de Miguel González Navarro donde nos solicita la recepción de organización entonces va en el mismo sentido cuenta con sus constancias con copias de estructura y con y también tiene la control de operación donde se sigue así entonces lo suyo es el padre y que se está de acuerdo va a que va si lo que quiera yo traía una pero va a que no te haga daño es que esto es media Gracias. Todo el carnicerito está sujeto de innovación en el pedestal, ¿eh? Por favor. Es para que muevan más sujeto de innovación del diseño, por favor, ¿eh? Yo ya le dije que tú vas a decir de dónde lo pongan. No, eso es en el caminete más adentro. Se la daría a tu caminete más adentro. Está el carnicerito de puta chanel. No, 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 no. Esto es un toalóped. Esto es un toalóped. No, digo, porque tiene que ser un movimiento de ritmo. Cuando llevas a aprovechar, cuando se mueva la escuata, una reina duración. Dicen que la vieron pasar por los delitos, ¿no? a ver... para que... puso a Susana casi 7 mil ¿y qué es? no, no, no lo que pasa es que ella viene así, viene chato adelante pero... a ver un pastel de... un trabajo uuuh, el que me gusta uuuh, tu azúcar ya no firme porque queremos que quitar a Susana de los mexicanos pues nada más no, todas es cierto si están pero no no, no no, no, no no, no no, no no, no pues ya si, estamos bien siendo las 3 horas con 36 minutos estamos por concluida esta sesión para los 33 a los 19 muchas gracias chao no, no no